¡Hola! Bienvenidos al nuevo capítulo de Pokémon Let's Go Eevee! Vamos allá Estábamos en la banda, acabábamos de salir de la torre y vamos a por el Scope Shield ¿El tiene Rocket? Hemos venido expresamente a Pueblo Lavanda siguiendo las órdenes del jefe Pero no hay ni rastro del viejo Fuji Es el único sitio donde no hemos mirado es en lo más alto de las torres Pokémon, ¿no? Sí, pero no pudimos llegar por culpa del fantasma ese que nos cortó el paso ¡Cuevón! Bueno, no habremos encontrado al viejo, pero al menos tenemos a este Cubón ¿Qué tal si nos lo llevamos a la guarita? Buena idea, vamos a la sala de juegos Rocket de Ciudad Zulona Sí, bonito, ahí es donde está tu mamá, en Ciudad Zulona ¿Te vienes con nosotros? ¿Verdad que sí? ¡Cuevón! ¡Jo, qué malo! Decidido a despegarse, ha dicho ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡Qué horror! ¿Qué pasa, tú? ¿Quién eres? ¿Tú has visto eso? Lo del Team Rocket se han llevado al pobre Cubón Creo que han dicho que iba a la Ciudad Zulona Seguro que es para quitarle el cráneo que lleva puesto y venderlo Eh, no son tan malos, ¿no? Son Jesse y James ¿No? Bueno, yo les sigo ¿Nada por aquí? Vale A ver cómo voy de... Molan los niveles, ¿eh? Ya tengo que usar el al 28 ¿Qué Pokémon es mono, redondo y recuerda a un muñeco de peluche? Pues Jigglypuff, Clefairy, Jigglypuff, Clefag... Eh... ¿Electro? Es redondo, pero no es muy mono Ah, mira, Clefairy Hacerte... Aunque Jigglypuff es más redondo Debo decir Aunque es cierto que recuerda a un peluche por lo del Pokémon Ñeco Que es exactamente igual Lleva las uñas pintadas No me gustan las uñas pintadas O sea... No es que no me guste la gente que las lleve pintadas Si no... A mí mismo no me gusta cómo quedan en los dedos No sé, me... Me parecen raras También depende, ¿no? Si es así rojo, así súper fuerte Queda un poco... Pero si es así en plan... Solo brillito o cosas Bueno, pues no importa tanto Ya basta No seas cruel con mi Clefairy ni con mis uñas Vale, perdona ¿Cómo se ponen? ¿Qué hay aquí? ¿Un Janshee? Pero sí Janshee no era un Pokémon que salía en plan raro Porque me salió en una cadena de Bulpix Pero cuando ya llevaba un montón Que se aumentaba la probabilidad de Pokémon raro ¡Oh, una piedra a fuego! ¡Ostras! ¿Sabes lo que significa eso, no, mozzarella? ¡Ostras! ¿Pero qué está pasando en esta hierba? Vale Bueno, sí Mira ese Nighter, mozzarella Vale Esto Y un Rati Que están aquí todos evolucionados Estoy capturando un montón de Pokémon No me incordies Has venido tú expresamente hacia mí ¿Qué pasa? Esta hierba es tuya Eres como los abuzones del colegio No, este es mi patio Mi cadabra Pues lanzallamas No, venga ya Como odio Como confunda Venga, mozarela Confío en ti No estarás confusa Bien Buen trabajo Cuarto Hortel Entre poco me evoluciona todo el mundo Voy a cambiar Que estás confuso Y no me gusta Que esté confuso Venga Pikachu Hace tiempo que no te saco Vale Onda Trueno Vamos a empezar A discapacitarlo un poco Incapacitarlo un poco Su misión Ostras Pikachu vuelve Pobre Pobre Bien, está paralizado Pues le voy a echar unas drogas Trabajadorcitas Avalancha Vale, estoy bien Estoy bien Pues supongo que evolucionaremos Zarela ya Porque el único ataque Que le falta Por aprender Es Llamarada Y yo no se lo voy a enseñar Porque Tiene un 85% De probabilidad De fallar Y no me gusta Ese 85% De probabilidad Y me gustan Los ataques Que tiene Rayo confuso Lanza llamas Aunque Mozarela tenía Ataque rápido Se lo podría quitar A ver Mozarela ya Como es tan rápida De por sí Venga Si Igual Espero Nivel 31 Que es cuando Se aprende Llamarada Y le Ostras Me metieron ahí Porque estaba pensando En otra cosa Perdón Y le La evolucionaré Al nivel 31 Aunque seguramente Le termine quitando Llamarada ¿No? Pero Es que es eso Ataque rápido No lo uso nunca Y Posiblemente Le vaya a cambiar Se lo vaya a cambiar Por fuego fatuo Cuando lo puede Reaprender Y cosas así Al final Naceré yo El incordio Sí Ahora Esta es mi hierba Fuera de mi hierba Madre mía La de Pokémon fuerte Es que es por aquí Yo sé que no tengo Una colonia puesta Ah sí Ahí vi Están moviendo la cola En algún lado Que esto está lleno de huecos ¿No? En ninguna Vaya Hola señor Soy un jugón errante Oh un jugón A ver si esto también tiene Si este también tiene como el otro Ataques de cabo instantáneo Por suerte O sea Que te matan por suerte No Que sea suerte Mira un Sikin Sí Este me voy a usar perforador Seguro Vale Pues Ostras Al 35 Está Claro Tiene que estar a más nivel Que yo Lo voy a ser rayo Confuso Vale Estaría gracioso Que con la ¿En serio? ¿De hacer tú? Jo Ese ataque mata siempre A lo que sea Si es cierto Pero tiene que ¿Era un 30% De probabilidades? ¿O 35? ¿O un 15? Se quedó súper bajo Estaría guay Que al estar confuso Se atacara a sí mismo Con el ataque que use No en plan Que se quita un poquito Así yo que sé Si usa perforador Pues se quita toda la vida Si usa gruñido Se va al ataque Sería un poco rollo De Rompería un poco Bueno No lo rompería Lucharías con estrategia Si estás confuso Usas ataques así Que a ti no te vayan A afectar mucho Bien Ahora tengo que ir A curar a Mozzarella Porque si la quiero evolucionar O sea Si quiero subirla de nivel Para que aprenda Llamarada Y luego evolucionarla Y aquí hay Unos cuantos entrenadores He dejado pasar Una gran oportunidad No Si has tenido suerte Les he hecho un perforador A mi A mi Vulpy Que me las dejaba llorando Tengo ganas de llegar a Sulona Ahora me ha sido la favorita Así súper grande Con el casino Con el centro comercial Podéis hacer de todo ahí dentro Ese Chansey Con la mirada perdida Al vacío No es capaz de mirarme Igual hay una tele Ahí en la parte del centro Pokémon Que yo no puedo ver Y ya si lo está mirando Está mirando su telenovela Qué mona Bueno Mozzarella Ya estás bien, ¿no? No te me mueras más Anda Y para adelante Ay, me da penita evolucionarla Porque es tan mona Oh, Volpix Es tan mona Pero es que Naitl también está súper mona Parece que sabes mucho sobre Pokémon Pero ¿qué tal se te da la ciencia? Pues más o menos ¿Por qué? ¿No vas a hacer un examen? Un Goffin ¿Por qué tenéis Pokémon tan feo? No podría tener un Pikachu Oye, aquí llevas una tablet Con los stats y todo eso Pues cógete un Pokémon Que tenga buen Mmm, Goffin tenía la habitación, ¿verdad? Que tenga buenos stats bases Y puede llegar guay Como, no sé Un Garchomp Bueno, en esta generación no hay Pero El Goffin explotó Porque está lleno de gases Y claro, le tiré fuego Vaya error de cálculo Aquí no había varios entrenadores Sí, ¿no? En el Ando en Yigglypuff En el original había en plan Un entrenador aquí Otro entrenador en este lado Mirando para aquí Otro aquí Mirando para aquí Velocidad X Esas cosas que no uso nunca Tan tan Tararán ¡Ah! En los combates necesitas una buena estrategia Como la mía Que es gritarle a mis Pokémon Por eso llevo un megáfono Así Algo que mi Pokémon se lleve al tuyo Súper lejos Y yo soy el único Que puedo darle órdenes Aquí mola Tiene un Yolteon Por cierto ¡Qué mono! ¡Ay, Dios! Aunque Parece como Parece que tiene el cuello muy gordo, ¿no? Con los pinchos ahí Que le llegan hasta tan atrás ¿Para abajo, mozarella? Onda, truena Me quieres paralizar Me quieres paralizar Agilidad Vale ¡No! Onda, trueno Voy a salir del combate paralizado En serio Bien Bien, gracias Bueno, voy a usar un ataque rápido Aunque dije que nunca usaba ¿Sabes qué? No, no quiero llamar a dar No tiene ninguna lógica Que haya perdido No quiero llamar a dar No, no la quiero Por momentos como este Me viene bien A ataque rápido Y llamar a dar empujos Que lo voy a usar Porque va a fallar Así que evoluciona Venga Estoy impaciente A ver dónde tengo mi piedra ¿Y qué pasa si intento evolucionar a Ivy? ¿Se cabrea conmigo o algo? ¿Dónde están las piedras? En el bote Ah, aquí Vale Pone apto en Ivy Pero no creo que pueda evolucionarlo ¿No? Bueno Ya veré cuando encuentre otra piedra Guardaré antes por si acaso Porque no quiero Bueno, no sé Tengo un flaren ahí en la cabeza Sería raro Lo usaré si encuentro una piedra de agua Que si tengo un vapor no me importa Nuestro pequeño mazarela evoluciona ¡Qué chulada! ¡Por Dios, qué mona! Me encanta No sabía que tenía las puntas azules Sabía que era plateada Pero no que las tuviera azules ¡Ah, qué guay! ¡Uy, qué morada! ¡Uy! Al final no me monto en ella ¡Qué pena! Muy bien Como en un juego de azar Probemos suerte Creo que ninguno de los Pokémon Que me gustan Puede ser montado Así que No, no vamos a tener montura En este En este Pokémon ¡Qué mona! Perforador Es verdad que es un jugón Tiene cosas de esas Sugar Bien Bien esquivado Escava otra vez Tenemos que buscarle otro nombre Porque mozarela ya no le pega ¿Cómo la podemos llamar? Pues la verdad es que no lo sé Quiero algo así bonito y elegante Si se me ocurre algo Ya se lo pongo Ay, no me sonríen los A2 Habían leído primero Dados Y después el A2 Oh Oh Quedaría súper guay Montada encima ¿Me dejas montarme encima? Estoy sorprendido En la evolución He pillado por sorpresa mozarela Claro De repente te tira una piedra a la cara Y tú ¡Ostras! Eh, hola Estábamos exhibiendo nuestro Pokémon ¿Quieres participar? Vale No va a ser un combate doble ¿Verdad? Nunca es un combate doble No, nunca es un combate doble Ahora soy triste Un Pikachu A que mi Pokémon mola Escavar Bueno, eso no te sirve de mucho ahora Pero Sigue sin ocurrirse más mote Si a alguno se le ocurre algo guay Que me lo diga ¿Cómo te has pasado con mi precioso Pokémon? Tu Pokémon no era Shiny Así que podía pegarle Soy una racista Miau es muy mono Miau, miau Bien dicho Tienes tres Miau Tienes tres Miau Jo, la Pokémon me hizo de las suyas ya Usaste sorpresa otra vez No sabes que solo funciona una vez por combate Bueno, por combate no O sea, sale Cuando tu Pokémon sale al principio Lo puedes usar una vez por Pokémon A no ser que lo Mandes de vuelta A la mochila Y lo saques de nuevo Pues supongo que ahora pondré a A los Esto Los tres iniciales Para evolucionarlo Más que nada Qué guay Sigue usando el día de pago Venga, venga Pensó que te estaba dando un turno Para que usaras el día de pago Y me dieras dinerito Es verdad que tenía otro Me quedo con Venga, lanza llama Qué pesado con la sorpresa Que no No sabes Usa sorpresa Guau Cómo pone las colas Qué guay Ninetales Significa literalmente Nueve colas No se esforzaron mucho En el nombre Mi estrategia no ha servido De miaucho Me cae bien esta chica Y son iguales Son gemelas Pues voy a poner Aguartor Tener al principio No, hay Ibi Sur Hay Ibi Sur Que el pobre Tiene muy poquito nivel Iba a mirar Si podía sacar a Ibi De la Pokeball A ver si en vez de la cabeza Lo tenía siguiéndome Pero no Qué pasa Otra Una varilla Piña dorada Gracias Has mejorado también en eso Qué tal va Está de relax total Claro De repente es súper fuerte Ya No tiene nada de lo que preocuparse Pero se sigue quedando atascada en sitio Hay cosas que no cambian ¿Eh, mozzarella? Esto, hola Me gusta tanto estudiar Como los Pokémon ¿Te gusta estudiar O no te gustan los Pokémon? El cerebrito les El cerebrito les saca a Magnemite Es un Está hablando en plan Educado Les saca a Magnemite Vale, voy a drenar Drenadora ¿Y qué dreno exactamente de un Magnemite? ¿La electricidad? Au Cuando me evolucionan los tres iniciales Seguramente los abandono O sea, los meta en caja Y me coja otros Pokémon Porque me gustan Pero hay Pokémon que me gustan más Y así aprovecho Y tengo a Alguna montura Que no sé Como no voy a llevar ninguno En el equipo final Porque Que yo sepa De los Pokémon que se pueden montar Son Bonitas Rápidas Bueno, bonitas no sé Rápidas sí Este Onix Arcanine Y persian Y ninguno de ellos Me parece muy Muy O sea, me gustan No me gustan mucho Ninguno de ellos Como mucho A lo mejor persian Para enseñarle Día de pago Y conseguir más dinerico Y me pregunto Si también te podrás Montar en un persian De Lola Tengo que mirar Bueno, que Ibisur Te divierte Lo malo de Ibisur Es que no tengo Ningún ataque así fuerte Bueno, ahora me toca Contra el gimnasio De planta, ¿no? Igual me da un ataque Potente Que le puedo enseñar El cerebrito Les ha perdido Blanco y en botella Mejor dedicarme al estudio ¿Te puedes dedicar al estudio? Que el estudio No es para dedicarte a algo Hola Tengo que montar guardia Pero me muero de sed Lo que yo daría Por una tacita de té ¡Alto! Me temo que no se puede pasar A no ser que tenga sobornos Una tacita de té Es un buen soborno De verdad es que Si esto es guardia Y si soy una criminal Altamente buscada Dicen que hay un Pokémon Durmiendo a pierna suelta Cerca de Ciudad Solona Sí Lo he visto Bueno, no está durmiendo A pierna suelta Porque no tiene pierna Los en relax Solo tienen pie Ajá ¿Dónde, Ibis? ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí Oh, agua fresca ¿Eso no le servirá? Bueno, él dijo Explícitamente té Así que yo creo Que va a ser Como en las primeras Generaciones Que no era Que compraras Una agüita Sino que Una señora te daba té Un Pokémon amarillo Creo que era Mi Nindel corre Con un porte Perla grande Me encanta Que Ivy me esté encontrando De todo por aquí Esta es trampa Esto yo lo voy a estallar Mi madre La gente que pasa Por estos túneles Pasa en plan Sacando cosas Del bolso a lo loco Vaciándose los bolsillos Y volviéndose a meter Las cosas una y otra vez El centro comercial De Ciudad Solona Tira de todo ¿Dónde tú ¿Dónde es pasarte por allí? ¿No? Va a ser la primera vez Que vaya Ruta 7 ¿Qué encontraste? Vaya gatana dorada Me estás encontrando Cosas doradas Pequeñas ¿Cuántas medallas De gimnasio tienes? Esto Tres Sí Tres Tengo tres ¿Por qué? Porque me sacas tres Pokémon Si llego a tener cuatro Me sacas cuatro Pokémon Igual funcionan así Los entrenadores de por aquí Se solidarizan contigo Pues Sibisur Dránalo No me rayes Jeje Venga A ver Vale Creo que de un rayo más No me mata A no ser que sea un crítico Así que le voy a usar Látigo sepa ¿Dónde hay luz? Bueno, bueno Así me voy recuperando Además que el látigo sepa Es físico Así que Magnífico Vale Creo que aguanto otro más Ahora curándome Bien Yopi Buen trabajo Ibisur Un Ductrio Pues Voy a cambiar Porque tengo muy poquita vida Es una penita Porque me va muy bien con Tipo planta Contra Ductrio Pero Qué grande Es Es caldar Ustras Terremoto ¿Me vas a enseñar Terremoto? Yo quiero aprender Terremoto Qué poquito le quité ¿No? Uf Tenemos a alguien Que pueda resistirnos Un terremoto Lo tengo chulo Vale Pues voy a sacar Ah claro También tenía pantalla luz Por eso le quité Tampoco con escaldar Voy a sacar nuestra arena Un terremoto No puede contigo Como así No uses excavar Por favor Lanza llama Uf Bien Buen trabajo Te voy a sacar Pues voy a sacar a Pikachu Rallo Uff, a Coyette Ese ataque físico Vale, bien, no me hizo mucho Hola, eres más fuerte de lo que pensaba Aquí sí ¿Quién es el más fuerte del mundo? Frasco del Exil Guay Una ratita, otra ratita Un bullpix Hay bullpix por todos lados últimamente Oh, un tipo de estos con los tres puntos en la cabeza Hola Un pequeño sendero que conecta dos pueblos Esta ruta 7 es bien bonita, ¿no crees? Bueno, dime, ¿estás preparada? Vale, es hora de darle toda una sesión Sesión, combate, llámalo como quieras Sesión, combate, llámalo como quieras Es arte A ver qué tienes para enseñarme ¡Anda un Farfetch'd! Oh, quiero uno Me falta para completar la colección Bueno, Ibisur Como que te cambio, ¿no? Venga, pica Imagen Así que me vas a enseñar imágenes Ostras Venga ya Imagen ataca más Si está paralizado Envenenado Cosas de esas Aunque los Pikachu los destroza Por lo que veo Bueno, ¿qué tal, Million? ¿Qué te cuentas? ¿Te echas un Furio Dragón? ¿Cuánto quitaba Furio Dragón? 40, me parece O sea, 40 PS siempre ¿Y Ascues? Con Ascues se va a quitar menos, ¿verdad? Sí, bastante Popé con el Farfetch'd Pues nada, Mozzarella Te vuelve a tocar Salvar el día Eh, la ensaya más Bien ¿Qué más hay por ahí? Un Wigglytube Vaya Uh, Wigglytube Es resistente O sea, que voy a tener que quemarlo Pero si lo quemo Va a atacar más con imagen Es una buena estrategia Señor Instructor Bueno, ¿estás resistente o no es? Te recordaba Más gordito Resistente A lo mejor es Porque me recuerda a Chansey Y Chansey sí que es súper resistente A los especiales Oh, eso mismo Sarela está roto Que también es verdad Madre mía ¿Cómo se lo merendó? Ahí vi Sigue subiendo de nivel por ahí ¿Cuánto hace que no lo uso? Ha sido una sesión excelente Gracias por tan magnífico combate Toma esto, te lo mereces La MT-12 te permite enseñar a un Pokémon El movimiento imagen Que duplica la potencia de los ataques del Pokémon Si este sufre algún problema de estado Sí Tiene usted toda la razón Oh Me encanta esta música Aquí no había un Ibi Pepita En esta ciudad Era en Pokémon amarillo Y me parece que en azul también Y rojo y tal Te daban un Ibi aquí, ¿no? En este edificio O era en el azul Y en el amarillo lo que te daban era T Puede ser, ¿eh? Que el amarillo no pudiera tener a Ibi Porque era el Pokémon del rival Aunque no sé Hace tanto que jugué amarillo ¿Qué pasa con estos pisos? O sea, son escaleras nada más Y no tienen nada Lo sé todo Hola señor que lo sabe todo No hay nada que no sepa Y para muestra Fíjate en la gran sabiduría Que destila lo que he escrito en la pizarra Ni siquiera se me escapa Que tu Nintendo Switch Alberga todo un mundo en su interior Reúnete con tus amigos Y pásatelo Bomba intercambiando Pokémon Este señor es muy meta ¿Cómo conectarse con otros jugadores? ¿Quieres leer esto o no? No me interesa Cara Antoña Vale Esto es un librito Un informe sobre las EMT Solo pone Hay un total de 70 EMT Informe elaborado por SILTSA Hay cuatro pupitres ahí mal puestos No sé Este señor a lo mejor está Creando una aula o algo Pues qué decepción más grande Me esperaba algo más guay aquí atrás Uy Oh, un caramelo raro Oh, un rocket Voy a pasar del ¿Ves a aquella señora De la esquina con el abra? Corren rumores De que es una divina infalible Dicen que sus predicciones Siempre dan en el clavo ¡Tú! Oh, veo que ya habéis vivido Montones de maravillosas aventuras juntos Muy bien Creo que tu Pokémon Está listo para que le enseñe Algún movimiento nuevo Anda, habéis vuelto Dime ¿Quieres que le enseñe Un movimiento maravilloso a tu Eevee? Oh, de espión y hombro ¿Y esto? A ver Qué guay Es tipo psíquico Mmm, vale Pues La verdad es que no sé qué hacer Porque a ver Recapacitemos Si me saco un Pokémon volador El Joltio Paralysis Está bastante bien Planta Flare en vestida Para roca Y fuego Va por drenaje Y golpe de cabezas Que tiene Stab O sea Este ataque es súper potente A ver Sí, porque Mmm Este ataque en realidad Como ataca un 50% más Por tener Stab Ataca A 105 ¿Y qué hace el otro? El de hombro A ver Hombrozona Un muro que metía O sea Ataca Y a la vez Es un Como un reflejo Jope Qué roto ¿No? Pues no sé Es que quiero probarlos Eso sí Venga Me los voy a prender los dos Porque creo que me los puedo aprender En cualquier momento Así que Así los pruebo Uy, no Este no Además Tengo Ataques eléctricos Con Pikachu Y ataques de fuego Con Este Con mozzarella Así que No necesito No necesito Tampoco Que Eevee Tenga de todos Los dos tipos De ataques Mola Pues tendré que probarlo Alola He venido De la lejana Región de Alola Con la intención De capturar Muchísimos Bullpicks De canto No tendrás Alguno por ahí ¿No? No Si quieres Te lo cambio Por el mío Déjame mirar Porque no sé Si tengo uno A ver Tengo yo Un Bullpicks Por aquí A lo mejor Tengo un Bullpicks Pero a lo mejor No, ¿sabes? No, no te sabría Toma Un Bullpicks Para ti Eh Voy a comprobarlo Eh Está Normalillo Venga Para ti ¿Me lo das? Genial Luego no voy a echarse Atrás ¿Eh? Gelasio Se llama Gelasio Ay, qué mono es Por Dios Me parece una nube Ay Qué cosita Gracias Un placer Hacer negocios Contigo El Bullpicks De a Lola Es de tipo Hielo Diferencia Del de Canto Qué mono Y si llevo Los dos Ninthes En el game Es que Están mono Estos datos Uy Rayo Confuso Rayo Aurora Brillo Mágico Y Rayo Hielo Uah No está nada mal Tiene 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 menos ataque Y más defensa especial Tampoco está nada mal ahí Y ostras Ataque especial Inmejorable Y velocidad Inmejorable Venga ya Me está diciendo Que me lo lleve Venga Cuando evolucione Alguno de los tres Iniciales Me lo cambio Por este Bullpicks Por Dios Qué mono es Lo voy a tener Aquí preparado Uy qué miedo La señora esa El Pokéflauto Despierta a los Pokémon Con un sonido Que solo ellos pueden oír Mentira Yo también lo oigo Es como Si tuviera un Pokémon Iría por el camino de Pokémon Ah por el camino Ahora es camino de Pokémon Hola jovencita Soy Madame Azulona Tengo el poder De vaticinar Que nuevas compañías Llegarán a tu vida Puedo adivinar La naturaleza De los Pokémon Que el destino dicta Que te vas a encontrar Y por tan solo 10.000 ¿Te gustaría saber Que te deparan los A2? Eh Vale Muy bien Voy a hacerte algunas preguntas Delante de ti Hay 5 flores Cada una de un color distinto ¿Cuál decides regar? La amarilla No me ha salido todavía Pero yo riego la amarilla Interesante ¿Y ahora Cual de las 5 flores Decides arrancar de cuajo? Eh La verde Porque es verde Y las flores No son verdes Entendido Bien Procedamos a adivinar Tu suerte En esta vida No hay encuentros Fortuitos Pues nos hallamos A merced del destino Dime que naturaleza El camino te aguardará Abra Naturaleza Abra Vale A partir de ahora Me saldan todas Naturaleza Abra Puedo sentirlo Hoy te será más fácil Toparte con Pokémon De naturaleza Floja Mi dinero Y finalmente El precio acordado Espero que te sonría La fortuna Entiendo Había oído hablar De esta señora Como que Puede ser que Todos los Pokémon Que te salgan No sé cuánto tiempo Sean de la misma naturaleza Abra Igual es hasta que Cambie el día En la Switch Es posible Porque dijo hoy Pues Creo que lo voy a dejar Hasta aquí Y en el próximo capítulo Vamos a explorar Azulona Que ganas Me encanta esta ciudad Así que Vamos a dejarlo Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta el próximo capítulo Bye Bye